Y vamos a hablar de Cruz Azul, lo cual haremos por supuesto, por fin ganó en casa, hizo 5, tenía más de 5 años de no ganar por esa diferencia en su casa, lo vamos a hacer, pero antes nos encontramos, nos tropezamos con esto de Paco Gemes, relacionado con Cruz Azul, el ex técnico de la máquina, que habla cuando su prioridad tendría que ser salvar a las palmas del descenso en España, pues sigue pensando un poquito en México y en la prensa mexicana, escuchemos. Yo me lo he pasado muy bien en México, es decir, además porque he puesto a todo el mundo en su sitio, que yo agarre a un tipo del pescuezo que lo he hecho, no quiere decir que luego no lo quiera, yo ya llega un momento en el que no me aguanto ni a mí mismo, fue un año muy duro, porque México es un país durísimo, que vive y respira por y para el fútbol, que hay muchas cosas que aquí no ven, yo creo que la liga de más tiempo se pierde, menos tiempo efectivo se juega del mundo, allí como un equipo se te ponga ganando 1-0, te desquicia, porque allí pierde tiempo todo el mundo, en pleno juego, un portero quitarse, lo aguante, para hacer no sé qué, pero es que luego resulta que el árbitro posiblemente sea el elemento que más tiempo pierde, cada vez que hay una falta y tú quieres sacar rápido, no te deja. Es una prensa más sensacionalista, no te acostumbrada a faltarte el respeto, pero además como algo normal, creo que les dije algo así como que, ni os guardo rencor, ni os tengo respeto. Bolas, ni os guardo rencor, gracias, pero ni los respetos, esa fue para ti Huerta. Creo que es recíproca también, para Paco Gémez del fútbol mexicano hacia él, o sea tal cual, él tira esa y el fútbol mexicano con espejo se la regresa, ni rencor ni respeto a Paco Gémez. Hay una parte que dice que no se aguanta ni solo y decía, estaba de un humor que había cinco cosas que lo enojaban muchísimo, ¿no? Él se enojaba por todo, por nada, porque sí, porque no y por si acaso. Él siempre estaba furioso de todo, lo mejor que le pudo haber pasado es irse, porque realmente no la pasó bien aquí, no se adaptó nunca al país, el país no se adaptó a él. A ver Héctor, pero vamos por partes de todo lo que dice, puse a todo mundo en su sitio. Absolutamente a nadie puso en su lugar. Ni a sus jugadores, ni a la Liga. Pero no lo trajeron para poner en su sitio a Cruz Azul, o sea ya deja tú la prensa, ya deja tú. A ver, pero ¿cuál es el sitio de Cruz Azul? Empecemos por ahí. Porque se acuerda, Gémez no es grande, entonces tal vez sí lo dejó en el lugar donde él quería que tenía, o creía que tenía que estar. ¿Se acuerdan lo que dijo cuando lo entrevistó a Nelly, que fue la única entrevista que fue aquí en México? Él dijo, yo cumplí con la directiva los objetivos que nos trazamos. Es que el único mérito de él fue no haber sido al descenso, porque ya va a llevar tres seguiditos. No, y la liguilla. Se hubiera mandado a Cruz Azul al descenso. No, y la liguilla que le hizo más daño que bien, porque al final el ejercicio de autocrítica no existe gracias a esa liguilla. La liguilla engañó puntos. Si tú sacas la conclusión, no llegaste a ninguna liguilla, es un desastre como lo fue. Maquilla un poquito al final ese boleto a la liguilla. Sí, lo maquilla un poquito, pero al final no pasa nada con la liguilla. Héctor, por primera vez en su carrera, sí en México, no en España, pero por primera vez dirigió un equipo grande, importante, popular. Nunca se dio cuenta dónde estaba parado, nunca se dio cuenta qué aspiraba ese equipo, nunca se dio cuenta el material, la materia prima que tenía en las manos. Siempre pensamos que ese equipo podía jugar mejor. Todos lo vimos, todos lo pensábamos, menos él. A lo mejor es de sueños, objetivos así, cortitos. Como ahora con las palmas, tratando de deslibrar como puede el descenso. Para eso está. Es que pensemos así como, haciendo un paralelismo, pensemos que al Granada no lo mandó al descenso porque le faltaron partidos. O sea, nomás dirigió seis fechas. Luego venía de descender al Rayo Vallecano. Luego iba a descender al Granada, al final descendió. Y ahora va a descender Las Palmas, seguramente, con él va a descender. Y el Cruz Azul es de otro tamaño comparado a los últimos equipos que le ha dirigido. Es como toda proporción guardada, como si llevas a un especialista en descensos aquí en México, el nombre que tú quieras, que se dedica a salvar equipos del descenso y lo llevas al Valencia a aspirar a la Champions. Son dos cosas diferentes, ¿no? Hay que traer un técnico adecuado para las aspiraciones de un equipo, como en este caso era el Cruz Azul, que no había calificado seis torneos seguidos. Sí, de acuerdo. Pero la historia que tiene Cruz Azul está más allá de no calificar tres torneos. Que ya es grave de por sí lo que le está pasando a Cruz Azul, sí. Pero tú dime, ¿qué huella dejó Paco Gémez en México? No, ninguna. O sea, de Gémez recordaremos. Los precios para prensa. Con mal humor. Con mal humor. Cuando la gente recuerde lo que pasó con Paco Gémez, terminará siendo que cuando constantemente se enojaba con los medios de comunicación. Un tipo que no ganó absolutamente nada y este nivel de soberbia, no quiero pensar si hubiera metido a Cruz Azul a semifinales. No, le das más tiempo y hubiera sido peor. Y el último tema, el último tema del, quiero saber si tiene razón Paco Gémez, en este sí. ¿No es un poco el avolpe español, Gémez? Es el fútbol en el mundo. La avolpe ya fue campeón. Donde menos tiempo efectivo se juega y que el arquero se quita los guantes, que el árbitro gasta tiempo. Puede que tenga razón en eso. Ahí sí. Ahí no miente. Muy cortado. No, ahí no miente. Ahora, si esa es la razón por la cual su equipo no fue fluido sobre la cancha, entonces también me parece que andamos revisando, andamos justificándonos en cosas equivocadas. Yo lo que no entiendo es por qué se habla tanto de Cruz Azul. Entiendo que fue una entrevista donde tenía que salir, oye, tu pasaje por México y demás. Y donde dice, la pasé muy bien porque puse a todos en su lugar. Entonces el tipo tiene un delirio de dictador o de estar mandando, no lo sé. Y ahora, con su equipo que no le está pasando nada bien, con el descenso, que es el segundo más goleado, el que tiene peor diferencia de goles. ¿En qué momento pasa por tu mente la idea de seguir pensando, señalando Cruz Azul, hablando mal del fútbol mexicano, decir que viniste a México para educar a todo el mundo? Sabedor que tienes a tu equipo quemándose los pies. O sea, yo no tendría que... Así como dice que no se aguantaba en México, ahorita el tipo no tendría que aguantar ningún tipo de entrevista porque habría que meterse como él lo dijo. Acabando el partido el fin de semana dijo, hay que entrenar y trabajar hasta que explote el riñón, el hígado y demás. Que se dedique a eso y que se olvide de México porque México desde hace rato ya se olvidó de Paco Gémez. A lo mejor a cumplir objetivos se refería a eso, a que puso a todo mundo en su sitio o cree que puso a todo mundo en su sitio. Sí, sí, sí. Sí, lejos Paco Gémez. Que no nos respeta, no pasa nada. Y yo tengo mucha duda en lo otro también, porque hay muchos extranjeros que vienen y dicen que el fútbol mexicano es intenso, que tiene ritmo. Se pierde tiempo sí, los árbitros gastan también, hacen drama, los técnicos reclaman. A ver, pero el peor en el mundo. No, el señor Paco Gémez no ha visto una Copa Libertadores, no ha visto unos cuartos de final, partido de vuelta, donde un equipo va adelante y entonces las lesiones son constantes y los calambres aparecen en todo momento. O sea, también un tema bastante universal, desafortunadamente, este del fútbol, de tratar de sacar ventaja y cortar los partidos sobre la parte final de los juegos, pero de ninguna manera creo que sea algo que caracterice por encima al fútbol mexicano de otros. E insisto, la Copa Libertadores hay que verlo un poco más. Que ve el fútbol mexicano desde un peldaño, ¿no? De arriba hacia abajo. No vio el Perú-Colombia ahora de eliminatorias en la última jornada. Los últimos 15 minutos se hicieron todos. Bueno, ya venimos.